¡Hola! Soy Julio Tormes, queridos poetas, y vamos a participar en el VIII Festival Internacional de Poesía de Vitoria, Gasteiz, Poetas en Mayo, el día 24 en el Círculo Vitoriano, haciendo un pequeño tributo a Silvio Rodríguez, a sus poesías y sus canciones. Quiero colaborar con este tema, que se titula Rabo de Nube, que simboliza el tornado que quiere llevarse las tristezas y nos quiere devolver las alegrías. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristeza y un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristeza y un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un barredor de tristeza y un barredor de tristeza y un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristeza y un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Muchas gracias y nos vemos pronto. Agur. Soy Violeta San Martín. Mi aportación para poetas en mayo 2020 de Vitoria, que íbamos a celebrar en el Círculo Vitoriano, una canción de Silvio Rodríguez, del disco Rabo de Nube, que se titula Que ya viví, que te vas. Dejé pasar unas horas, por si se huía a tu sueño. Durmiendo la veladora, tu tiempo se entró en mi tiempo. En fin, la guitarra sola gira contigo en el centro. Creo que la luna ya es muy alta y en la caricia falta un viaje a la humedad. Creo que de noche me despierto con frío al descubierto, tanto en oscuridad. Creo que la lluvia está cayendo y yo voy sonriendo, dejándome mojar. Creo que me va a quitar el sueño, un dedo aquí, un labio allá. Que te perdí, que ya no estás, que ya viví. Que te vas. Dejé pasar algunas horas, pupila veladora, por si me daba igual. Mi tiempo se metió en tritiempo, momentos y momentos que no quieren pasar. Y aquí que la guitarra vuelve a soltar, amarras, canta y gime al volar. Creo que me va a quitar el sueño, un dedo aquí, un labio allá. Que te perdí, que ya no estás, que ya viví. Y aquí que te vas.